Cante y lleno que bueno baila usted 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 Esta noche se perdió Juntos hoy a ellos en los días Para que todos los dos sepan Que yo voy a decirlo dije Me llevé a un microcento En esta escena de rodar Y para que esté perdido Hoy a los míos voy a cantar Ayer a los rebuenos Ayer a ustedes Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Ayer Ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!